Muy breve porque en realidad con el marco que tenemos para apreciar esto de nuestras palabras. Solamente como siempre decimos agradecer, agradecer a Dios que nos permite esta oportunidad, a la sociedad rural que nos ha brindado distintas instalaciones para armar este monstruoso escenario, para que pueda realmente la orquesta actuar en su plenitud, a la plenitud de la orquesta, su director Juan Rodríguez, y a todos los que han trabajado para que esto sea posible. Pablo Mastero, Pablo Solario, Marcelo de la Porta que nos acompañó en la gestión para que pudiera comprobar esta presencia. Es un día de orgullo para José Carrillo y creo que eso se trasunta en la imagen que desde aquí se ve con una sala total y absolutamente completa. Ojalá que esta presentación nos dé y estamos seguros ese sentido que tiene la presentación precisamente que es el del amor. Y ojalá que la confraternidad en esta nuestra comunidad sea cada vez mayor. Hoy tuvimos una enorme satisfacción al ver el patio de esta sociedad rural con más de 500 bicicletas de los niños y de los jóvenes que vinieron a apreciar el concierto de edad. Ese es un orgullo, un orgullo que compartimos todos los sancabrinos. Y ojalá que podamos seguir aumentándolo, manteniéndolo, para que podamos, como siempre decimos, vivir en esta ciudad y para los sancabrinos sea un orgullo. Muchas gracias. Gracias a todos los que han trabajado. Gracias. 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 Gracias.